¡Qué pasa, manes! ¡Bienvenido a un nuevo vídeo! ¡Bienvenido a un nuevo Weekly Pack! Como ya sabéis, tenemos nuevo equipo de la semana, tenemos nuevos sobres de la edición Super Deluxe y vamos a darle calor, vamos a abrir estos tres maravillosos sobres el sobre de los dos jugadores cedidos durante tres encuentros del equipo de la semana y dos sobres de 15.000 monedinas a ver si tenemos suerte y nos empieza a salir algo aquí porque realmente de lo que llevamos, que este es el quinto episodio, la quinta semana mmm... na, mmm... na en estos sobres precisamente, no pero bueno, sin más, reventa el like, suscríbete y coméntame si tienes estos sobres y a ti pues te sale algo decente vamos a empezar por el sobre de cesión y vamos a ver con qué equipo, con qué jugadores tenemos que preparar un equipo decente otra vez inmóvil ¡Pero bueno, inmóvil! ya nos salió en un Weekly Pack, en un Weekly Pack el inmóvil anterior, la primera versión IF pues ahora nos sale la versión SIF así que tenemos que hacer un equipo con inmóvil y con Luis pero bueno Luis, ¿de qué digas tú? de la liga rusa, la madre que me parió bueno, pues tenemos que hacer un equipo con dos delanteros que sean Inmóvile y Luis bueno, un equipo que a priori será bastante interesante pero bueno, no vamos a adelantar a condecimientos ahora vamos a dar calor a estos dos sobres vamos a empezar por Harry Kane que está así, todo chulillo, peinado ahí para atrás dame algo Harry, Harry el sucio, nada Harry el sucio, nada un Feaguli de mi vida puta mierda en HD 4K, full equip bueno, pues nada Feaguli, Montoya, cómenme la, acabar la frase en comentarios Tosun, Rosinski, bueno, Rosinski no va mal de lateral y luego bueno, aquí ya sabéis todos estos ítems el escudo de tal, bueno mira, 500 monedines ahí y a Jeff Bach del Leverkusen así que vamos a desbloquearles monedines, hostia, el partner ahí a tope 500 monedines, esto pues lo ponemos en el mercado de transferibles por si alguien lo necesita y bueno, vamos con el segundo sobre Marquito Reus, que antes era el flaco Di María dame algo Marquito pues parece ser que otra puta basura se viene Howard, correcto, de los Colorado ahí tenéis al Calvino de la noche bueno, Team Howard y vendrá con bastante basura vale, pues con Coagliarella que talla para retirarse Arnold, Thomas, Tompkins, Rosa bueno, contratos y más basura y bueno, pues ya veis, nada nada decente, nada interesante es que un oro único nos lo coloca esto y la mayor puta indignación un oro único te lo coloca en una equipación falsa porque esta equipación no ya la de Uruguay por si no sabéis no sé si os percatáis pero hay una equipación falsa de Uruguay no ya la verdadera o sea, hay una puta mierda y te jode un puto oro único para esta mierda esto sí que teníamos que denunciarlo porque me cago en su puta madre pero bueno, lo demás vamos a poner en venta aquí a esta peña y nada chicos ya veis que esta semana pues ni siquiera en los IF en el sobre del equipo de la semana nos podía haber tocado un Alexis Sánchez delantero un Gundogan algo guay pues nada, nos tocó también pues bastante puta mierda esto no creo ni siquiera que se venda sinceramente D'Ambrosio pues poco a poco nos darán por él así que nada chicos quitamos todo esto de aquí y es lo que hay weekly pack puta mierda el próximo vídeo weekly review con esos dos delanteros con Immobile y el otro pavo con Luis eh, tu tío Luis de delantero también una liga rusa ahí con una serie va a ser maravilloso nos vemos en próximos vídeos chicos reventad el like suscribiros y nada adelante, adelante chao